hola amigos aquí estamos haciendo un vídeo llegando por segunda vez a platino sí sí señores por segunda vez por segunda vez es que esto es algo súper súper difícil me falta una room y termino amigos una solo una room una más una más guau sí señores aquí estamos sí que sí con mi maguito le vamos a decir a todos y al 6 y bros estamos en platina señores estamos en platina sí bueno como tú ya sabes verdad ya tenemos el todo el todo aquí ahora vamos a ver qué pasa cuántos platinos tenemos en esto vamos a gastarlo de un solo porque ya pues sí para qué y voy a seguir abriendo los lockers los unlockers y ya que no lo dan nada no lo dan nada señores a poner más platinos bueno aquí soy aquí se puede ver que yo tengo 200 285 platinos abro los otros y ya tengo 500 y algo aprovecho aquí abrir los estos a ver que me salen no me sale nada y nada tampoco ok señores ya saben que yo tengo mis dos cuentas a full verdad tengo mis dos cuentas a full entonces yo voy a mostrar mi otra roger ah perdón perdón que esto se me está saliendo control aquí este es el maguito y aquí tenemos a la roger le vamos a poner que ya estamos estamos en platino también estamos en platino estoy grabando y escuchando música se me ha agregado pero también estamos en platino señores pero bueno señores abrí y demostré que si se puede si se puede subir 2 pg en platino y no es que uno digan que hay tú no tienes tú no tiene vida social que no hace nada pues sinceramente tiene que buscar la estrategia y y buscar un buen party y los pet los pet primordiales aquí en este evento si no lo llevas sinceramente no vas a hacer nada yo este de de equin es el pet primordial en ese evento yo usé arcanite sentinel porque me daba speed y me daba hace pero dado caso está el secundario que es ese brisin sí y haciendo rooms y yo comí con mi squad hacía rooms hasta de que de una hora hacía 10k entonces un día jugaba 8 horas y las otras 8 horas y después del siguiente día hasta cuando terminara así fue como llegué yo con mi maguito entre 10 pero bueno amigos eso sería todo espero que les guste este vídeo y que vean que no es imposible no es necesario matarse y nada por el estilo pero este pero sí este como que changuitos de mira el maguito ver si se puede y gané 500 500 platinos eso sería todo amigos hasta el próximo vídeo adiós